de sus hogares en este acontecimiento de iglesia, de la iglesia particular de Santa Marta, la diócesis primada en Colombia, la primera, la primada ahora es Bogotá, pero la primera iglesia, la primera diócesis que tuvimos, hoy tiene un nuevo obispo y para nosotros la iglesia colombiana es una gran alegría y para nosotros los eudistas también porque es uno de nuestros hermanos, el que el Papa, en el nombre del Señor, ha llamado a presidir. Escuchaba ayer que había, hace mucho no había un obispo eudista en Santa Marta. Hace un siglo tuvimos a Monseñor García Benítez, Joaquín García Benítez y ahora, un siglo después, otro eudista. Qué bueno, Padre, cuéntenos usted de dónde viene. Minuto de Dios, de la obra Minuto de Dios. ¿Y usted conoció al obispo en su trabajo o cómo ha sido esa relación con él? Bueno, Monseñor José Mario lo conozco desde los tiempos de seminarista, cuando estudiaba en Balmaría y yo era uno de los formadores y a lo largo del camino, pues hemos compartido en algún momento, nos hemos encontrado en nuestro ministerio, él en el suyo, yo en el mío, pero en una gran fraternidad. Bueno, Padre, cuéntenos, ¿cómo siente usted a la gente acá dentro de la Catedral, expectante de esta celebración? Se percibe. La iglesia de Santa Marta creo que está reflejada en lo que ocurre aquí. Hay una fiesta. Esta es una fiesta. Porque un obispo, ¿quién es un obispo? Un obispo es un signo de unidad para la iglesia, para la iglesia local. Y yo lo siento, hay unidad, hay fraternidad, se siente un ambiente en torno a él y estamos seguros de que él también, como padre y pastor de esta iglesia, va a generar lo mismo de aquí en adelante. Bueno, Padre, muchas gracias por acompañarnos. Mandémosle un saludo final a todos los cristovidentes. Un saludo y una bendición muy especial a todos los que están participando en esta celebración, como decíamos, desde sus hogares. Nos encomendamos a sus oraciones para que nosotros los sacerdotes, para que el nuevo obispo y toda la iglesia colombiana liderada por sus pastores pueda toda ella como pueblo de Dios, siguiendo los pasos de Cristo, ser signo profético del reino en Colombia. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, queridos cristovidentes, nosotros continuamos aquí desde esta celebración y esta vez vamos a escuchar cómo se sienten los feligreses. Estamos aquí con una de las feligresas de esta parroquia de la Catedral. Y bueno, Gina, buenos días, bienvenida a Cristovisión. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cuál es esa importancia para ti de este evento? Muy buenos días. Estoy muy contenta y me siento bendecida. Toda la comunidad nos sentimos bendecidos porque teníamos prácticamente un año sin nuestro pastor, un pastor que es quien nos guía para seguir nuestro camino en Cristo. ¿Cuáles son esas expectativas que tienen los feligreses con la llegada del nuevo obispo? Pues la organización de todas las parroquias. ¿Qué eventos vamos a realizar durante todos los años en que Él esté con nosotros? Bueno, ¿y qué dice la gente? ¿Qué se oye? ¿Qué dicen las personas que están allá sentadas a la espera que inicie la procesión? ¿Cómo está el ambiente? Transmitámosle un poco de esta fiesta que hoy estamos viviendo como iglesia a todos los cristovidentes que nos están viendo. Bueno, estamos muy, muy contentos y nos agrada muchísimo porque es Mariano. La mayoría somos marianos amantes de nuestra mamita María y eso nos tiene muy felices y tenemos muchísimas expectativas. A ver qué es. Muy buenos días a toda la audiencia del informador que se conecta a esta hora. Estamos en la posesión canónica de Monseñor José Mario Bachi, el nuevo obispo de la ciudad de Santa Marta. A esta hora toda la diócesis de Santa Marta y la corte de sacerdotes inicia el recorrido hacia la Catedral Basílica de Santa Marta donde se llevará a cabo la posesión canónica del nuevo obispo de Santa Marta. A esta posesión están invitadas autoridades civiles, autoridades militares y demás entidades que gozan de la fe y de la esperanza que trae la nueva posesión de Monseñor José Mario Bachi. Asimismo están presentes también el administrador diócesano, el padre Isidro Castro, así como toda la arquidiócesis de la ciudad de Santa Marta, sacerdotes y demás personas de fe que hacen parte de la diócesis de la capital magdalenece. Cabe recordar que el Papa Francisco nombró al obispo de la diócesis de Santa Marta al reverendo padre José Mario Bachi Tres Palacios, superior provincial de los padres eudistas de Colombia el pasado viernes 19 de noviembre, y fue una noticia que fue confirmada por la Nunciatora Apostólica y la Conferencia Episcopal de Colombia. Pero solo hasta hoy, 25 de enero, el Monseñor José Mario toma posesión de su nuevo cargo con el propósito de enfrentar nuevos retos, nuevos objetivos, durante su paso en la diócesis de Santa Marta. Les recordamos también que él está reemplazando a Monseñor Luis Adriano Piedraíta, quien falleció hace un año aproximadamente a causa del COVID-19 en la capital magdalenense. Ya se va haciendo el ingreso a la Catedral Basílica de Santa Marta para iniciar la posesión de José Mario Bachi. Gracias. 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 Bueno, a esta hora se ha hecho el ingreso oficial a la Catedral Basílica de Santa Marta. ya ingresaron todas las autoridades invitadas, ya se encuentra toda la diócesis de Santa Marta aquí presente en la y décima importante de la ciudad, del departamento y de la región Caribe. a esta hora, ya los padres están tomando posesión, ya los padres están ubicados para iniciar la posesión canónica de Monseñor José Mario García, un nuevo obispo de Santa Marta, vamos a tratar de ubicarnos a ver si logramos coger una mejor señal, ya que nos encontramos en la Un recinto cerrado y el aforo está completamente lleno, lo que puede dificultar un poco la señal desde este punto de la ciudad de Santa Marta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Celebrando la gloria del Señor que ha venido a visitar a su pueblo, unámonos al coro de los ángeles para cantar con gozo el himno del gloria. Gracias. 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 Dios. Dios, que por pura generosidad de tu gracia has querido poner hoy al frente de tu iglesia de Santa Marta a tu siervo, el presbítero José Mario Bachi Tres Palacios. Dios, concédele ejercer dignamente el ministerio episcopal y guiar con la palabra y el ejemplo bajo tu amparo la ley que se le ha confiado. Gracias. Dios, que por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Dios. La palabra nos recuerda que es Dios quien llama y destina a los que él elige como pastores de su pueblo para que sigan anunciando la esperanza y la vida. Escuchemos. para hacer prender gracias no ahora letura del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días dijo Pablo al pueblo yo soy judío nací en Tarso de Cilicia pero me crié en esta ciudad fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres he servido a Dios con tanto fervor como vosotros mostráis ahora yo perseguí a muerte este nuevo camino metiendo a la cárcel encadenados a hombres y mujeres y son testigo de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y fue allí para traerme preso a Jerusalén a los que encontrase para que los castigara pero en el viaje cerca ya de Damasco hacia medio día de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor caí por tierra y oí una voz que me decía Saulo 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 ¿por qué me persigues? yo pregunté ¿quién eres señor? me respondió yo soy Jesús Nazareno a quien tú persigues mis compañeros vieron el resplandor pero no comprendieron lo que decía la voz yo pregunté ¿qué debo hacer señor? el señor me respondió levántate sigue hasta Damasco de allí te dirán lo que tienes que hacer como yo no veía cegado por el resplandor de aquella luz mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco un cierto Ananías devoto de la ley recomendado por todos los judíos de la ciudad vino a verme se puso a mi lado y me dijo Saulo hermano recobra la vista inmediatamente recobré la vista y lo vi él me dijo el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad para que vieras al justo y oyeras su voz porque vas a ser su testigo ante los hombres de lo que has visto y oído ahora no pierdas tiempo levántate recibe el bautismo que por la invocación de su nombre lavará tus pecados palabra de Dios y alabamos Señor lavará tu este un Amén. 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 Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, a los predviteros en esta comunidad, yo presbitero como ellos testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse os exhorto sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo gobernándolo no a la fuerza sino de buena gana como Dios quiere no por sordida ganancia sino como con generosidad no como déspota sobre la heredad de Dios sino como convirtiéndoos en modelos del rebaño y cuando parezca el supremo pastor recibiréis la corona de gloria que no se marchita dispongámonos para escuchar el mensaje del Señor que hoy nos envía a proclamar el evangelio a toda la creación nos ponemos en pie y cantamos el aleluya 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 en este momento todos cantamos aleluya que viene de Jalel Javé significa alabado sea el Señor Dios de los ejércitos el Dios amor terminado terminado el evangelio que nos invita a ir al mundo entero y a proclamar el evangelio en este día de la conversión del apóstol San Pablo inmediatamente tendremos la lectura de la letra la lectura de las letras donde aparece ya pues de manera evidente la elección de Monseñor José Mario como obispo titular de Santa Marta por poco el mundo y proclamar del levanten el Dios aleluya 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 el Señor esté con ustedes y con el Espíritu conclusión del santo evangelio según San Marcos gloria a ti Señor Amén. 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 Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permanecemos de pie y recibimos la bendición con el evangeliario por parte de Monseñor Luis José Rueda, Aparicio. Amén. 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 El Espíritu Santo es invocado ahora por medio del himno Veni Creator, en el que se pide su presencia y su acción santificante. De pie unámonos con fe a esta invocación. Amén. Amén. A este momento especial que estamos viviendo en medio de la ordenación episcopal de Monseñor José Mario Bachi Tres Palacio. Ordenante principal, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, a su vez, obispo primado de Colombia. Coordenantes, Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arzobispo emérito de Cartagena y Monseñor Pablo Emiro Salas Anteliz, arzobispo metropolitano de Barranquilla. Coordenantes, Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arzobispo metropolitano de Barranquilla. Coordenantes, Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arzobispo metropolitano de Barranquilla, arzobispo metropolitano de Barranquilla, arzobispo metropolitano de Barranquilla. De la ordenación episcopal y posesión de nuestro obispo, Monseñor José Mario Bachi Tres Palacios. Ojalá que desde sus hogares, también todos estén invocando al Espíritu Santo y le digamos, ven, 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 Espíritu Santo, ven, Espíritu Divino que procede del Padre y del Hijo. Amén. 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 Permanecemos atentos a la lectura de las letras apostólicas, que como decíamos hace un momento, evidencia en la elección de Monseñor José Mario Bachi. Como obispo de esta amada iglesia particular de Santa Marta. Las letras son leídas de manera oficial por alguien del gobierno eclesiástico de Santa Marta y las pide, pues, el obispo ordenante. La iglesia de Santa Marta pide que ordenes obispo al presbítero José Mario Bachi Tres Palacios. ¿Tienes el mandato apostólico? Lo tenemos. Leas. Ahora, Monseñor Giovanni Bichieri lee el mandato apostólico con el que el Papa Francisco nombra al Padre José Mario Bachi Tres Palacios como obispo de Santa Marta. Al querido hijo José Mario Bachi Tres Palacios. Hasta ahora superior provincial de la congregación de Jesús y María en Colombia. Constituito obispo de Santa Marta, salud y bendición apostólica. Al Señor Jesús que viene a nuestro encuentro cada día, tanto en la palabra y los sacramentos, como en cada uno de los hermanos que le reciben con fe, queremos servirle al igual que Santa Marta con amor solícito y con todas las fuerzas y confiarle el camino espiritual de todas las comunidades eclesiales en el mundo. Y puesto que es necesario predicarles el evangelio, tenemos el deseo ardiente de nombrar a un obispo para cada diócesis. De tal manera que el pueblo de Dios sea apacientado con la sana doctrina. Por este motivo, hemos fijado nuestra atención en la comunidad de Santa Marta, la cual, después de la piedosa muerte de su último pastor, el venerable hermano Luis Adriano Piedraíta Santobal, espera un nuevo padre y pastor. Hemos pensado en ti, querido hijo, que destacas por tu prudencia, caridad, la habilidad en el gobierno y el amor a la sagrada teología, por lo cual queremos confiarte esta labor de gran importancia. Por tanto, oído el parecer de la congregación para los obispos en plenitud de nuestra potestad apostólica, te nombramos y constituimos obispo de Santa Marta, con todos los derechos correspondientes y las correlativas obligaciones según las normas del Código de Derecho Canónico. Podrás recibir la ordenación episcopal en cualquier lugar fuera de Roma, por un obispo católico, según las normas litúrgicas. Sin embargo, como lo establece la ley eclesiástica, previamente debes profesar formalmente en la fe y prestar juramento de fidelidad a nosotros y a nuestros sucesores en esta sede. Da a conocer estas letras nuevas, tanto al pueblo como al clero de tu diócesis, para que puedan conocer cuanto antes al nuevo prelado que se les ha dado. Finalmente, te exhortamos, querido hijo, que apacientes el rebaño del Señor con gran empeño, alimentando con el pasto de la sana doctrina a los fieles encomendados a tu cuidado. Dado en Roma, en letrán, el día 19 del mes de noviembre, en el año del Señor, 2021, noveno de nuestro pontificado. Demos gracias al Señor, demos gracias, 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 damos 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 gracias Así es padre, el pueblo está alegre y feliz de estar viviendo esta celebración, ese momento tan importante para toda la diócesis de Santa Marta Así es, es un momento de esperanza y de alegría, las campanas de la catedral están sonando en este momento, que bonito, desde sus hogares también aplaudan Y estemos atentos a la humilidad del arzobispo Monseñor Luis José Hermanos y hermanas que están aquí en esta catedral basílica de Santa Marta y quienes están en sus hogares unidos a través de Cristovisión, el canal de la iglesia católica en Colombia, canal misionero Y de los demás medios de comunicación que llevan esta celebración gozosa hasta distintos lugares de Colombia y del mundo Jesucristo, el buen pastor, nos ama hasta el extremo de dar la vida por nosotros Enviado por el Padre, se encarnó de la Virgen María Pasó por el mundo haciendo el bien y curando toda enfermedad y toda dolencia Ungido por el Espíritu Santo, anunció la presencia cercana del reino de Dios Nos invitó a la conversión y nos convocó como pueblo suyo en la iglesia Hoy celebramos con toda la iglesia universal la fiesta de la conversión de Saulo de Tarso Convertido en amigo de Jesús, en discípulo misionero, en el gran apóstol Pablo Celebramos también hoy con gozo la ordenación episcopal de Monseñor José Mario Bachi Tres Palacios Como sucesor de los apóstoles, obispo de esta iglesia diocesana de Santa Marta Y nos sentimos todos llamados, hombres y mujeres, a ser discípulos misioneros del Señor Los saludo con todo cariño, Monseñor José Mario Aquí en su catedral, en este día, 25 de enero Saludo a mis hermanos obispos A mis hermanos presbíteros, diáconos A la vida consagrada A todos los laicos provenientes de las distintas parroquias de la diócesis de Santa Marta Y de otras iglesias hermanas De manera particular Saludo a su familia A la familia Bachi Tres Palacios A don Edie Ernesto Y a la señora Inés Isabel A sus hijos Y a toda su familia Porque esa es la primera familia La primera anunciadora de la palabra Que le permitió a usted conocer a Cristo Jesús el Señor Permítanme, hermanos obispos Querido Monseñor Que tome tres puntos Para compartirlos a la luz de la palabra de Dios Y para iluminar este acontecimiento gozoso, eclesial Tres puntos sencillos El obispo vive en encuentro permanente con Cristo Jesús Segundo El obispo es signo y servidor De la comunión misionera de la iglesia Y tercero El obispo está en camino permanente de santidad Con todo el pueblo de Dios No vamos a agotar la teología del episcopado No vamos a hablar Todo lo que tendríamos que expresar De gratitud por las maravillas De la misericordia de Dios Con nosotros Simplemente vamos a aproximarnos A esos tres elementos enunciados Que hacen parte Y harán parte De la vida apostólica De nuestro querido hermano Monseñor José Mario Bachi Tres Palacios Hoy la palabra nos muestra Que Saulo de Tarso Era un perseguidor De los primeros cristianos Pero que por misericordia de Dios Vivió un encuentro con Cristo Transformador de su vida Y de su historia Así pudo recomenzar Y encontrar el verdadero rumbo De su vida Nos enseña el Papa Benedicto XVI No se comienza a ser cristiano Por una decisión ética O una gran idea Sino por el encuentro Con un acontecimiento Con una persona Que da un nuevo horizonte a la vida Y con ello Una orientación decisiva Eso lo vivió Saulo de Tarso Un encuentro con Cristo El obispo Vive de manera personal El encuentro con Cristo De esta manera Su vida Su misión apostólica Brota de la persona de Cristo Y tiende a ella El encuentro personal con Cristo Lo vive el obispo Primero En su conciencia Seguramente La voz que escuchó Saulo de Tarso Y que nos cuenta El libro de los hechos De los apóstoles Voz que no escucharon Sus compañeros de camino Y si la escuchó él Es ese grito En la conciencia Esa voz Ese diálogo interior Allá Como dice el concilio Vaticano segundo En el sagrario interno Que tenemos Hombres y mujeres Donde tenemos Nuestras citas Personales Profundas Con el mismo Dios Entonces El obispo Y todos nosotros En la propia conciencia Nos encontramos Con Dios Con Cristo Jesús Vivo La palabra eterna Y redentora Además El obispo Encontrará En la eucaristía Con el pueblo De Dios La presencia De Jesús El pan de vida Aquel que le dirá Levántate Y come Que el camino Es largo Y es superior A tus fuerzas Celebrará La eucaristía En las distintas Comunidades Parroquiales Y se encontrará Con Cristo En medio De la comunidad Presente En la eucaristía Celebrada Y en los momentos De silencio Donde busca La calma La paz La sabiduría Adorando A Jesús Presente En el sagrario El pan de vida En la conciencia Y en la eucaristía Pero sabemos Todos Que como pueblo De Dios Y el obispo También lo es Encontrará En la palabra De Dios En esa palabra Revelada En esa palabra Vivida Asumida Orada Convertida En obras Encontrará La presencia De Jesús Palabra viva ¿A quién iremos Señor? Tú tienes Palabra de vida Eterna Encontrará La presencia Del Señor Jesús Vivo En los pobres En los enfermos En los jóvenes En los niños En los ancianos En sus sacerdotes En la comunidad Pueblo de Dios Con todos los fieles Y con toda la riqueza De dones Y carismas Con los fieles Con los fieles Laicos Encontrará El rostro De Cristo Jesús Hombres Y mujeres Entonces En la conciencia En la eucaristía En la palabra Viva Proclamada Y celebrada Y en el pueblo Y en el pueblo De Dios El obispo Encontrará Siempre La presencia De Cristo Que lo llama Por su nombre Como llamó A Saulo De Tarso Segundo punto El obispo Es servidor De la comunión Es signo Y servidor De la comunión Nuestra sociedad Colombiana En las distintas Regiones Y la humanidad Entera Está herida Por distintas Divisiones Tiene Lamentable Signo De fragmentación Y con el riesgo De transitar Caminos De división Que son Caminos De muerte Que son Caminos De indiferencia De rencor De odio De esta manera Un pueblo Dividido Se distancia Del plan Salvador De Dios Porque nos Impide Reconocer A quienes Comparten Con nosotros El camino De la vida Como verdaderos Hermanos Hijos Del mismo Padre En medio De ese Panorama Doloroso De división De polarizaciones El obispo Es un don De Dios Para la iglesia Como servidor De la comunión De las diversas vocaciones De los bautizados Entre sí Y como iglesia Será un signo Y un servidor Un promotor De la comunión De las relaciones Sociales De las relaciones De la humanidad Entera Aquí en Santa Marta En Colombia En el mundo Pero hermanos Y querido Monseñor Es evidente Que la construcción De la comunión Es una misión Exigente Que requiere Oración Convicción Porque la búsqueda De la comunión Que empieza Desde dentro De la iglesia Y se pone Al servicio De la historia De la humanidad Pide a todos A cada uno De nosotros Asumir con humildad Profundas conversiones Como lo vivió Saulo de Tarso Cito al Papa Benedicto La conversión De San Pablo Nos ofrece El modelo Y nos indica El camino Para ir Hacia la unidad Plena En efecto La unidad Requiere Una conversión De la división A la comunión De la unidad Herida A la unidad Restablecida Y plena También en Colombia Tenemos Una Comunión Herida Y necesitamos Restablecerla Y llevarla A la plenitud Monseñor José Mario El Espíritu Santo Obrará Como ha obrado En usted Pero con la gracia Del Ministerio Episcopal El Espíritu Que es principio De diversidad Será a través De su misión Principio De unidad Y lo convertirá Usted En signo De esa comunión Y de esa unidad Salvadora Y necesaria Dentro de la iglesia Y dentro De la sociedad Tercer punto El Obispo El Obispo Es un buscador Y un servidor De la santidad Caminando Con todo El pueblo De Dios Dice el Papa Francisco Para un cristiano No es posible Pensar En la propia Misión En la tierra Sin concebirla Como un camino De santidad Un camino De santidad Doloroso Exigente Con combate Pero un camino De santidad La conversión Nos abre la puerta Para que lleguemos A la santidad Como personas Como pueblo De Dios Cada santo Es una misión San Juan Eudes Cada santo Es una misión En la iglesia Y en el mundo En un momento De la historia Es un proyecto Del Padre Para reflejar Y encarnar En un momento Determinado De la historia Un aspecto Vivo Y salvador Del Evangelio Esa misión Tiene su sentido Pleno En Cristo Solo se entiende La santidad Desde Él En el encuentro Con Él En el fondo La santidad De vivir En unión Con Él Los misterios De su vida Misterios Dolorosos Misterios Gloriosos Misterios Luminosos Misterios Gozosos Harán parte Del seguimiento Suyo Monseñor José Mario Y de su pueblo Buscando la santidad Y usted será Promotor Y como dice El Papa Francisco Una vez Se irá adelante Para mostrarles El camino Con valentía Otra vez Se irá en medio Para caminar Con todos ellos Y escuchar Sus voces Sus lamentos Y también Sus gozos Otra vez Se irá atrás Animando Promoviendo Dándole fuerza Al pueblo Para seguir en camino Hacia la santidad Y quisiera recordar Solamente unos elementos Que nos ha ofrecido El Papa Francisco En su exhortación apostólica Gaudete Ed Exsultate Sobre la santidad Para recordar Para recordarla hoy Para Monseñor José Mario Y para todos nosotros La santidad Necesita Aguante Aguante Tal cual Aguante Y paciencia No una paciencia Resignada Sino una paciencia Activa Una paciencia Para saber Que Dios Tiene un momento Para cada uno De nosotros Y que no debemos Vivir en ansiedad Nosotros los obispos Ni los presbíteros Serenidad Para ver Que Dios Va haciendo Su obra Y que es necesario Decir Como dice El Señor Jesús En el Evangelio Esperemos un año más Para ver Si da fruto Es necesario Esperarle Al pueblo de Dios Es necesario Esperarnos A nosotros mismos Tener paciencia Y aguante En medio De las adversidades En medio De la agresividad El aguante Para poder Amar En el extremo En el máximo Del amor Incluso A quienes Nos hacen El mal Y ese aguante Parte De su interior Monseñor De la solidez Interior De su vida De la solidez De su interioridad Como sacerdote Como ser humano Como obispo A partir de hoy Eso lo llevará Lo llevará A la fidelidad En el amor Porque quien se apoya En Dios Es capaz De ser fiel También En el servicio De amor A los hermanos Otra característica De la santidad De nuestro tiempo Y nos lo comunica El Papa Francisco Es la alegría Los santos Están llenos De alegría Porque han amado Porque se sienten Amados Y cuando hay amor En la vida nuestra En la familia En las parroquias En las diócesis En la sociedad Hay alegría El amor Produce alegría En nosotros Y San Pablo A quien estamos Celebrando hoy En su conversión Encontró Esa verdadera alegría Ya no soy yo Quien vive Es Cristo Quien vive en mí Me amó Hasta el extremo Él sintió Ese amor Por eso En la carta A los filipenses Decía Alégrense Estén siempre Alegres en el Señor No que no tengamos Dificultades Alguien puede pensar Un obispo Tiene dificultades Un obispo Tiene sufrimientos Un obispo Puede tener tristezas Si Hay dolores En nuestra vida Hay sufrimientos Pero no nos pueden Arrebatar la alegría No perdemos La alegría Porque nos alimentamos De su palabra De la Eucaristía Y sentimos La alegría De nuestra madre La Virgen María Ella Que se pone en camino Para servir A Isabel Con humildad Además de la alegría Y del aguante La santidad En nuestro tiempo Necesita Audacia Que lo llaman En la iglesia Parresía Que es valentía Valentía Y firmeza Serenidad Y firmeza Firmeza Y ternura Las dos cosas Y por eso Me gusta Que haya escogido Esa segunda lectura De la primera carta Del apóstol Pedro Porque el rebaño Se conduce Con firmeza Pero con ternura Así lo hizo El Señor Así lo hizo Con sus apóstoles Con los boanerges Con Judas Con Pedro Con Juan Y así lo sigue Haciendo con nosotros Y a través Suyo Lo hará Para su comunidad Diosesana Y sobre todo Para su presbiterio Finalmente La santidad Necesita Oración Y discernimiento Una santidad Sin oración No existe Una familia Que pretenda Ser santa Sin oración No lo logra Un obispo Un sacerdote Una religiosa Un religioso Que quiera ser santo Debe tener Las características De Jesús Que combinaba La acción misionera Con profundos momentos De oración Al Padre Celestial Y allí En la oración Encontraba El sentido De su misión Y en la oración En el clima orante Se encuentra El discernimiento Se encuentra La dirección espiritual El examen De conciencia Para descubrir El paso de Dios En los acontecimientos De la vida El acto De oración Con discernimiento Es un don Del Espíritu Santo Para su vida Como obispo Y para toda Su comunidad Diosesana Siempre a la luz Del Espíritu Y con la cercanía Del Señor Un discernimiento Que es necesario En todos los momentos De la vida Y en todas Las vocaciones Los laicos Nosotros los sacerdotes No sólo cuando Tenemos que tomar Decisiones grandes Importantes Sino en lo pequeño Porque en lo pequeño Cuando lo discernimos Cuando lo oramos En lo pequeño En el granito De mostaza En el agua Convertida Luego en vino Sabroso En lo pequeño En lo cotidiano De la vida Está Dios Está en nuestra Familia Está en nuestros Acontecimientos En nuestros dolores Y alegrías Por eso es una oración Con discernimiento En lo sencillo En lo permanente De la vida Hemos dicho Entonces Que el obispo Primero Es Un buscador De Cristo Y se encuentra Con Cristo Como Saulo De Tarso Permanentemente Segundo Hemos dicho Que el obispo Es un servidor De la comunión De la iglesia Y desde la iglesia De la unidad Del género humano Y tercero Hemos dicho El obispo Es un buscador De la santidad En camino Con todo el pueblo De Dios Por eso quiero terminar Con una oración Parte de una oración Que escucharemos Hoy En la consagración Que le diremos Al Señor Padre Santo Tú que conoces Los corazones Concede a este Servidor tuyo A quien elegiste Para el episcopado Que sea Un buen pastor De tu santa Grey Y le pedimos A nuestra madre La santísima Virgen María Que lo ha acompañado Desde su vida familiar Y que lo sigue Acompañando Junto con su Presbiterio Y con toda la Comunidad De la diócesis De Santa Marta Le pedimos A María Madre de la iglesia Reina de los apóstoles Que ruegue por usted Que lo acompañe Y lo llene de gozo En este momento Y a todos nosotros Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Muy bonita la Homilía de Monseñor Luis José Rueda Aparicio Que bonito Cuando decía Monseñor El obispo Es El pastor Es el hombre De la comunión En la iglesia Diosesana Pero el obispo También tiene dificultades El obispo También en ocasiones Pasa por problemas Ahora nos preparamos Para ser testigos Del examen Del escrutinio Que le hacen Al futuro obispo De la diócesis De Santa Marta Monseñor José Mario Vache La antigua regla De los santos padres Establece Que quien ha sido elegido Para el orden episcopal Sea previamente examinado Ante el pueblo Sobre su fe Y sobre su futuro Ministerio apostólico Por tanto Querido hermano Quieres Consagrarte Hasta la muerte Al ministerio episcopal Que hemos heredado De los apóstoles Y que por la imposición De nuestras manos Te va a ser confiado Con la gracia Del Espíritu Santo Si quiero Quieres Anunciar Con fidelidad Y constancia El evangelio De Jesucristo El Señor Si quiero Quieres Conservar Íntegro Y puro El depósito De la fe Tal como Fue recibido De los apóstoles Y conservado En la iglesia Siempre Y en todo lugar Si quiero Quieres Edificar La iglesia Cuerpo de Cristo Y permanecer En su unidad Con el orden De los obispos Bajo la autoridad Del sucesor De Pedro Si quiero Quieres Obedecer Fielmente Al sucesor De Pedro Si quiero Con amor Con amor de Padre Ayudado De tus presbíteros Y diáconos Quieres cuidar Del pueblo santo De Dios Y dirigirlo Por el camino De la salvación Si quiero Con los pobres Con los migrantes Y con todos Y con todos los necesitados Quieres ser siempre Bondadoso Y comprensivo Si quiero Como buen pastor Quieres buscar Las ovejas dispersas Y conducirlas Y conducirlas Al aprisco Del Señor Si quiero Quieres rogar Continuamente A Dios Todopoderoso Por el pueblo santo Y suplicar De manera Irreprochable Y realizarlas De manera Irreprochable Todas las funciones De tu sumo Sacerdocio Si quiero Con la ayuda De Dios Dios Que comenzó En ti La obra buena El mismo La lleve a término Padre Invitemos a todos Los cristovidentes Para que oremos Hacemos la invocación Si Hay que orar Porque el elegido Para el episcopado Ha manifestado Su intención De hacer presente En su servicio apostólico A Cristo Pastor Maestro A Cristo Amor Para ello Necesita De la oración Nuestra Para que En bien De la santa iglesia El Dios De todo poder Y bondad Derrame Sobre este elegido La abundancia De su gracia Pongámonos De rodillas Ahora Hacemos la invocación De todos los santos Para que ayuden A monseñor José Mario A vivir la gracia Del ministerio Que se le ha confiado Si todos podemos Colocarnos de rodillas Desde donde estamos Hagámoslo Para que La intercesión De los santos Llegue Al corazón De Dios Señor de piedad Señor de piedad Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros San Miguel Ruega por nosotros San Gabriel Ruega por nosotros San Rafael Ruega por nosotros Santos ángeles de Dios Ruega por nosotros San Juan San Juan Bautista Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros San Pedro Ruega por nosotros San Andrés San Andrés Ruega por nosotros Santiago Ruega por nosotros San Juan Ruega por nosotros San Bartolomé Ruega por nosotros San Felipe Ruega por nosotros San Bartolomé Ruega por nosotros, San Mateo. Ruega por nosotros, Santa Deo. Ruega por nosotros, San Mateo. Ruega por nosotros, San Marcos. Ruega por nosotros, San Lucas. Ruega por nosotros, Santos Timoteo y Tito. Ruega por nosotros, Santa María Magdalena. Ruega por nosotros, Santa Marta. Ruega por nosotros, San Esteban. Ruega por nosotros, San Ignacio de Antioquía. Ruega por nosotros, San Lorenzo. Ruega por nosotros, Santas Perpetua y Felicidad. Ruega por nosotros, Santa Inés. Ruega por nosotros, San Policarpo. Ruega por nosotros, San Ambrosio. Ruega por nosotros, San Gregorio. Ruega por nosotros, San Gregorio. Nacian Seno. Ruega por nosotros, San Agustín. Ruega por nosotros, San Antonio de Padua. Ruega por nosotros, San Antonio de Padua. Ruega por nosotros, San Alberto. Ruega por nosotros, Santo Tomás de Aquino. Ruega por nosotros, San Buenaventura. Ruega por nosotros, Santa Catalina de Siena. Ruega por nosotros, Santa Teresa de Jesús. Ruega por nosotros, San Benito. Ruega por nosotros, San Benito. Ruega por nosotros, Santos Francisco y Domingo. Ruega por nosotros, San Antonio de Padua. Ruega por nosotros, San Antonio de Padua. Ruega por nosotros, San Francisco de Salves. Ruega por nosotros, San Carlos Borromeo. Ruega por nosotros, San Antonio de Salves. Ruega por nosotros San Juan Eudes Ruega por nosotros Santa María Eufrasia Ruega por nosotros Santa Juana Ruega por nosotros San Ernesto Abad Ruega por nosotros San Ignacio de Loyola Ruega por nosotros San Francisco Javier Ruega por nosotros San Luis Gonzaga Ruega por nosotros San Roberto Berlabino Ruega por nosotros San Felipe Neri Ruega por nosotros Santa Beatriz da Silva Ruega por nosotros San Juan Bosco Ruega por nosotros San Francisco de Paula Ruega por nosotros Santo Toribio Mogrovejo Ruega por nosotros Ruega por nosotros San Juan Diego Ruega por nosotros Ruega por nosotros San Pedro Clave Ruega por nosotros Ruega por nosotros San Luis Beltrán Ruega por nosotros Ruega por nosotros San Ezequiel Moreno Ruega por nosotros San Martín de Porres Ruega por nosotros San Alberto Hurtado Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Rosa de Lima Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Mariana de Jesús Ruega por nosotros Santa Teresa de los Andes Ruega por nosotros Ruega por nosotros San José María Escriba de Balaguer Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Laura Montoya Ruega por nosotros San Juan Pablo II Ruega por nosotros San Juan XXIII Ruega por nosotros San Pablo VI Ruega por nosotros Ruega por nosotros Muestra de propicio de todo mal, de todo pecado, de la muerte eterna. Víbranos Señor, por tu encarnación. Víbranos Señor, por tu muerte y resurrección. Víbranos Señor, por el envío del Espíritu Santo. Víbranos Señor, nosotros que somos pecadores. Víbranos Señor, por tu encarnación. 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 Víbranos Señor. Víbranos Señor, por tu encarnación. 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 Víbranos Señor, por Escucha, Señor, nuestra oración para que al derramar sobre este siervo tuyo la plenitud de la gracia sacerdotal descienda sobre él la fuerza de tu bendición por Jesucristo nuestro Señor pueden levantarse la imposición de las manos y la plegaria consecratoria son comunicación de la misma gracia en la que el Señor revistió a los apóstoles con la fuerza que procede del Espíritu Santo la apuesta del libro de los evangelios sobre la cabeza del elegido le recuerda que vive a la sombra del verbo hecho carne fuente de vida y de santidad en este momento el obispo electo se levanta se acerca al obispo ordenante principal que sigue delante de él se arrodilla ante él y todos los obispos le ponen las manos mientras tanto todos estamos orando en silencio si una oración en silencio es el mejor regalo para esta iglesia diocesana de santa marta y para monseñor josé mario acaba monseñor josé rueda ordenante principal imponer las manos luego la imponen el señor arzobispo en mérito de cartagena monseñor jorge enrique jiménez y monseñor pablo salas anteliz arzobispo metropolitano de barranquillo jiménez y monseñor pablo salas anteliz imponer las manos monseñor césar balbín el señor obispo de ribacha imponer las manos el señor obispo de la hermana diócesis de valladupar monseñor óscar vélez ahora monseñor octavio ruiz arenas arzobispo en mérito de villavicencio en este momento una persona de nuestro corazón monseñor fernando gonzález mariño obispo del espinal en este momento el señor arzobispo de cartagena monseñor francisco munera este gesto de la imposición de las manos es un gesto hermoso de acogida en el corazón del episcopado en este momento alguien también de nuestro corazón y es monseñor luis manuel ali ahora también alguien de nuestro corazón el obispo de magangué monseñor ariel lascarro tapia imponen las manos monseñor josé clavijo obispo de cincelejo les pedimos hacer oración mientras vivimos este gesto especial de la imposición de las manos de parte de los señores obispos ustedes desde sus hogares clamen al señor la presencia del espíritu santo que el espíritu venga que esta sea una fiesta especial en la cual hay todo un derroche un despliegue de la gracia del espíritu santo ahora monseñor luis josé rueda aparicio con las manos levantadas invoca al espíritu santo y hace la oración consecratoria y ya será obispo de esta diócesis monseñor josé mario padre de la misericordia y de todo consuelo que habitas en el cielo y te fijas en los humildes que lo conoces todo antes de que exista tú estableciste normas en tu iglesia con tu palabra bien hechora desde el principio tú predestinaste a un linaje justo junto a Abraham nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tu santuario desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos infunde ahora sobre este tú elegido la fuerza de que de ti procede el espíritu de gobierno que diste a tu hijo amado jesucristo y él a su vez comunicó a los santos apóstoles quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo en cada lugar para gloria y alabanza incesante de tu nombre padre santo tú que conoces los corazones concede a este siervo tuyo a quien elegiste para el episcopado que sea un buen pastor de tu santa grey y ejercite ante ti el sumo sacerdocio sirviéndote sin tacha día y noche que atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu santa iglesia que por la fuerza del espíritu que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato tenga el poder de perdonar pecados que distribuya los ministerios y oficios según tu voluntad y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles que por la mansedumbre y pureza de su corazón te sea grata su vida como sacrificio de suave olor por medio de tu hijo Jesucristo por quien recibes la gloria el poder y el honor con el espíritu en la santa iglesia ahora y por los siglos de los siglos la unción con el crisma ratifica con un signo visible la obra santificante del espíritu santo Padre y precisamente esta unción ratifica con un signo visible la obra de santificación del espíritu santo que es el protagonista principal de la evangelización es el espíritu santo el que mueve toda la dinámica el ejercicio de la iglesia es el espíritu santo el que mueve todo lo que la iglesia hace para ser presente a Cristo sumo y eterno sacerdote en medio de nosotros del sumo sacerdocio de Cristo derrame sobre ti el bálsamo de la unción y con sus bendiciones te haga abundar en frutos la palabra del Señor es norma de vida y fuente de la enseñanza de los pastores el obispo recibe ahora el evangelio si el obispo recibe el evangelio es decir la buena noticia la palabra evangelio es una palabra griega significa buena noticia y la entrega a los demás con deseo de instruir y con toda paciencia el anillo impuesto al nuevo obispo ha de recordar el amor por la iglesia a la que ha de servir ahora viene un signo hermoso y es la entrega la imposición del anillo al nuevo obispo pero allí vemos a sus padres allí vemos a la familia bachis y tres palacios que han venido desde maranguea a acompañar a su hijo a monseñor signo de fidelidad y permanece fiel a la iglesia esposa santa de Dios la mitra indica en la asamblea el carácter sagrado de quien enseña y preside el pueblo santo si la mitra que recibe en este momento monseñor José Mario es signo precisamente de enseñanza y presidencia brille en ti el resplandor de la santidad para que cuando aparezca el príncipe de los pastores merezca recibir la corona de gloria que no se marchita el báculo significa el carácter de pastor que asume el nuevo obispo que debe entregar con amor la vida por sus ovejas expliquemos el báculo padre si el báculo es signo del pastoreo y yo creo que uno de los signos más bonitos de esta ordenación episcopal Andrea es que el báculo que le entregan en este momento a monseñor José Mario fue el báculo que en el año de 1917 le entregaron a monseñor Joaquín Guillermo García Benítez guardar como pastor de la iglesia de Dios la cátedra es el signo del magisterio y de la potestad del pastor de la iglesia particular y signo de la unidad de los creyentes en la fe que el obispo anuncia como pastor de su crey el báculo que hoy porta monseñor Bachi Tres Palacios lo usó monseñor Joaquín García Benítez hace cien años Amén 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 el pueblo de Dios aplaude aplaude emocionado a su nuevo obispo monseñor José Mario Bachi Tres Palacios recibe un saludo de los obispos presentes como signo de bienvenida al colegio episcopal de igual manera es saludado por los miembros de la comunidad eudista presentes se unen a este saludo el clero de la diócesis de Santa Marta religiosas seminaristas autoridades civiles y militares y distintos miembros de toda la comunidad diosesana que bonito este abrazo que acabamos de ver que bonito este momento del abrazo es abrazado monseñor José Mario por otro obispo eudista monseñor Jorge Enrique Jiménez alguien también de nuestro corazón monseñor Hugo Puchín Iván predecesor de monseñor José Mario en este momento lo abraza el obispo de Duitama monseñor Misael Baca que momento tan feliz que momento alegre el que estamos viviendo Andrea claro que si padre un momento que nos llena de gozo el corazón y también llena de gozo a toda la iglesia de Colombia y de Santa Marta por supuesto esta iglesia precisamente por donde empezó la evangelización del nuevo mundo y ya vamos para 500 años con María y con Jesús en nuestro corazón Dios bendiga a todos los cristovidentes a toda la gente que sintoniza la emisora Diosesana Voces Dios bendiga a toda la feligresía que unida al corazón del obispo signo de unidad de la iglesia están con nosotros amén unidad de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia sin unidad sin unidad sin unidad con el hino no un trinbe de amor no nos mente divida amor cabe amor aná del6 amén ¡Gracias! 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 Gloria en ter voltum tuum, crise deus. Da un yunco de sinvenso, un acue probo. Secula per infinita de color. Un yunco de sinvenso, un yunco de sinvenso, un yunco de sinvenso. Un yunco de sinvenso, un yunco de sinvenso. Un yunco de sinvenso, un yunco de sinvenso. Amén. 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 El espíritu del señor está sobre mi. El Espíritu con la unción me ha consagrado El Espíritu me ha enviado para anunciar a los pobres El alegre mensaje de su salvación El Espíritu de la paz está sobre mí El corazón me ha colmado de su gozo Me da un canto nuevo para anunciar al mundo El día de gracia de nuestro Dios El Espíritu de la paz está sobre mí El Espíritu de la paz está sobre mí El Espíritu del Señor está sobre mí El Espíritu con la unción me ha consagrado El Espíritu me ha enviado para anunciar a los pobres El alegre mensaje de su salvación El don de sabiduría está sobre mí Para ser luz y guía en mi camino Me da un lenguaje nuevo para anunciar a los pobres Su palabra de salvación El Espíritu de la paz está sobre mí El Espíritu del Señor está sobre mí El Espíritu del Señor está sobre mí El Espíritu del Señor está sobre mí El Espíritu con la unción me ha consagrado El Espíritu me ha enviado para anunciar a los pobres de la negra y mensaje de su salvación. El Espíritu de la paz está sobre mí. Mi corazón me ha colmado de su gozo. Me da un canto nuevo para anunciar al mundo el día de gracia de nuestro Dios. El Espíritu de la paz está sobre mí. 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 Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para que aumentes en mí el espíritu de servicio y lleves a término lo que me has entregado sin méritos propios. El Espíritu de la paz está sobre mí. El Señor esté con ustedes. El Espíritu de la paz está sobre mí. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu único Hijo, pontífice de la alianza nueva y eterna por la unción del Espíritu Santo y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no sólo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también, con amor de hermano, elige hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención. Preparan a tus hijos el banquete pascual. Presiden a tu pueblo santo en el amor. Lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti, por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo, y han de darte así testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria diciendo... Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 ¡Gosana, gosana en el cielo! Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y con todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, Eddie Ernesto, Inés Isabel, Paolo, Rodolfo y Mónica, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su Esposo San José, la de los Santos Apóstoles y Mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogon, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los Santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Te la ofrecemos por mí, indigno siervo tuyo, que he sido llamado al orden de los obispos. Conserva en mí tus dones para que fructifique lo que he recibido de tu bondad. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre Todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos, Luis Adriano y Eloy, Obispos, Saúl, Venancio, José, Álvaro, José de Jesús, Alfonso, Catalino, Rebíteros y de los que nos han precedido, con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, siervos tuyos, pecadores, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que nos da alegría, porque somos hijos de Dios, oremos movidos por el Espíritu al Padre. Amén. 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 En mi dedo, viz de brindar osa, sigo de los dimitibus, de victoribus nostris, de menos sin nunca sin tentaciones, ser libre a los amados. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Gracias. La paz es contigo. Que siga acompañando, monseñor. Muy bien. La paz es contigo también. Dense fraternalmente la paz. Mario, paz es contigo. Mucha paz, mucha paz. La paz es contigo. La paz es contigo. La paz es contigo. Ahora sí se confesó el día feliz. Bueno, la paz es contigo. 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 Amén. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la casa del Señor. Gracias. 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 Amén. 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 Ya vuelvo. Tú, pesador de otros lados, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así te llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Amén. Tú necesitas mis manos, mi cansancio y a otros descanse. Amor que quieras, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. No has buscado ni a sabios ni a ricos, solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Gracias. 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 Oremos. Oremos. ¿Es el gobernador? Oremos. ¿Es el gobernador? ¿Es el gobernador? ¿Es el gobernador? No, sí. ¿Es el gobernador? Oremos. Te pedimos, Señor, que lleves en nosotros a su plenitud, la obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a perfección tan alta y manténgnos en ella de tal forma que en todo sepamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Con el himno de acción de gracias del Tedeum Laudamus, el nuevo obispo se acerca al rebaño acompañado por Monseñor Pablo Emiro Salas y Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal. Su bendición es signo del amor de Dios manifestando el cuidado que debe tener para con su grey. El Señor es un gobernador. El Señor es un gobernador. El Señor es un gobernador. y como ya le hagan de ser eterno, con mi serra benedad. Pero se quiera al regreso, estaba equivocando, al regreso. Y hay que detenerse bastante aquí. Y hay que detenerse bastante aquí. Gracias a todos ustedes, queridos cristovidentes, por haber estado conectado con nosotros, por vivir esta transmisión a través de las diferentes plataformas en las que ustedes pueden encontrarnos. Vimos una transmisión hermosa, una transmisión solemne en la que vimos diferentes obispos de diferentes ciudades. También vimos al arzobispo de Bogotá, quien estuvo aquí presidiendo la primera parte de la Eucaristía. Y la ordenación y posesión del nuevo obispo de Santa Marta, José Mario Vache. Esperamos, cristovidentes, que ustedes hayan disfrutado esta transmisión tan especial que vino a cubrir el equipo de Cristovisión, especialmente a Santa Marta. A todas las personas que hicieron esto posible, queremos darle muchas gracias, porque donde hay un evento eclesial, allá está Cristovisión. Cubriendo y llevándoles a ustedes la mejor transmisión para que ustedes puedan vivir todas las celebraciones que tenemos a nivel nacional. Y más una tan importante y que llena de tanta alegría a la iglesia, no solo de Santa Marta, sino a toda la iglesia de Colombia. Un nuevo obispo, José Mario Vache, sacerdote eudista, que después de 100 años, continuó, después de 100 años, vuelve a ver en Santa Marta un sacerdote eudista. Bueno, queridos cristovidentes, quédense súper pendientes a toda la programación que tenemos preparada para todos ustedes y esperamos que hayan disfrutado esta celebración. ¡Feliz día! 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 Gracias.